¡Suscríbete al canal! No te olvides de mí, estoy de ánimo para el crimen, esta noche el doctor ya te impide, un poco más le das manija a la maquinola del mundo. Todos esperan, nuevos deseos para degustar, dinamitas y mecha, estoy de ánimo para el crimen. Esta noche el doctor ya te impide, otro festival de la sangre en Buenos Aires. Un paraíso de maquina aunque venga agotable poder, otro festival de la sangre en Buenos Aires. Un paraíso de maquina aunque venga agotable poder. ¡Suscríbete al canal! Nadie conoce tu escondite, este camino hace que mi cuore se crea imbatible, estoy de ánimo para el crimen. Esta noche el doctor ya te impide, otro festival de la sangre en Buenos Aires. Un paraíso de maquina aunque venga agotable poder. Otro festival de la sangre en Buenos Aires. Un paraíso de maquina aunque venga agotable poder. Otro festival de la sangre en Buenos Aires. Otro festival de la sangre en Buenos Aires. Un paraíso de maquina aunque venga agotable poder. Otro festival de la sangre en Buenos Aires. Un paraíso de maquina aunque venga agotable poder.